Hola amigos y ya estamos comenzando la sexta semana de nuestro plan para una mejora de hábitos. Y pues en esta semana sencillamente nos toca hablar un poquito acerca de la hidratación. La hidratación es un, digamos que algo súper imprescindible cuando queremos estar saludables. La deshidratación a veces no es muy perceptible en personas adultas. Es más fácil de notar en niños y en adultos mayores. Pero la deshidratación a veces nos lleva a situaciones de cansancio, de fatiga, de falta de ánimo. Incluso la confundimos con hambre. Y pues un cuerpo bien hidratado va a ser un cuerpo que metabólicamente y a nivel celular va a estar trabajando de forma eficiente. Por lo cual un cuerpo que se encuentre bien hidratado va a poder desechar las toxinas, va a poder desechar elementos nocivos, va a poder procesar grasas, va a poder estar saludable desde el nivel más básico celular en nuestro cuerpo. Y pues mis tips para aquellas personas que dicen yo no sé cuánto y yo no sé cómo. ¿Cuánto? Tu peso en kilos dividido en 7 es una fórmula básica que se utiliza para saber más o menos cuántos vasitos de agua nos correspondería tomar. Lo importante es que también aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo y a tener rutinas, rutinas que nos ayuden a estar hidratados constantemente. Por ejemplo, al levantarnos un vasito de agua en la mañana a primera hora para ayudar a nuestro cuerpo como que a reaccionar y a estar alerta. Antes de cada comida un vasito de agua y durante la comida o después otro vasito y ahí ya llevas 2, 4, 6, 7 vasos perfectamente cumpliste tu cuota. Ahora, estamos hablando de agua, si a ti no te gusta el sabor del agua o si eres una persona que como que se le hace un poco difícil, mis tips para esto, para solucionar este detalle. Uno es conseguir un vaso que te guste, consiguete un vaso decorado o no sé que tú lo veas y que digas lo que yo pongo aquí me lo tomo y va a ser una especie como de muleta, va a ser una especie como de ayuda para introducir este nuevo hábito. Es como cuando tenemos niños pequeños y los ponemos en un andador, no van a usarlo de por vida, nadie anda caminando siendo adulto con un andador, pero es algo que cuando estabas aprendiendo te estaba ayudando. Entonces, esto de conseguirse un vaso bonito, pues tómalo como eso, es algo que te va a ayudar en este proceso de acostumbrarte a estar tomando agua natural. Otro detalle podría ser que a tu vasito de agua le agregues rodajas de frutas, rebanadas, cáscaras, hojitas de esas como que de té o algo. Hay vasos que incluso traen así como que una maguita por en medio, donde se ponen precisamente rebanadas de frutas. Y te vas a ver literalmente súper delicioso como agüita de frutas, pero sin endulzar. Y es una forma muy, muy, muy agradable de agregar más agua en tu dieta diaria. El agua, el té herbal y agüita mineral son las cosas en las que podemos enfocarnos cuando estamos hablando de hidratación. No estamos tomando en cuenta aquí otras bebidas como son bebidas endulzadas, bebidas de dieta o refrescos de dieta, alcohol ni café. Todas estas son diferentes, no tienen el mismo impacto, no las podemos considerar como hidratantes necesariamente. Tal vez podamos por ahí después hablar un poquito más, pero estamos hablando ahorita exclusivamente de agua. Agua y agua con un poquito de saborizante. Espero que estén todavía animados. Estamos en la sexta semana y a lo mejor hay personas que como que dicen yo no estoy viendo resultados, pero vamos a ver esto no como les decía. Esto no es algo temporal. O sea, estos son cambios ya permanentes. Si procuramos hacer cinco o seis días a la semana de estos buenos hábitos, van a ser muy buenos, más que suficiente para lograr un impacto en nuestra salud, en nuestro cuerpo. La semana que viene vamos a continuar ya con los últimos detalles y con las próximas dos semanas son temas muy, muy importantes. Este, extrañamente los estoy dejando para el final, pero quiero precisamente que sepan que las próximas dos semanas vamos a hablar de dos temas que son bien básicos en nuestras metas de cambio de hábitos y de mejor salud. Nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan una excelente semana.